No he llorado nunca, por algún motivo, de quien me llora, como llora un niño, a quien me ha robado el mismo juguete que además ha querido, a quien me lo robó. No sabía decirlo, si antes de ser yo, tuvo mi cariño, alguien regresó, y le habló al oído, para alcanzarla, y ella se entró, por algún motivo. No sabía decirlo, si antes de ser yo, tuvo mi cariño, alguien regresó, y le habló al oído, para alcanzarla, y ella se entró, por algún motivo. No sabía decirlo, si antes de ser yo, tuvo mi cariño, y le habló al oído, para alcanzarla, y ella se entró, por algún motivo. No sabía decirlo. No sabía decirlo. No sabía decirlo, si antes de ser yo, tuvo mi cariño, y ella se entró, por algún motivo. No sabía decirlo, si antes de ser yo, tuvo mi cariño, y ella se entró, por algún motivo.